Me queda poco tiempo para arrancar el motor que me han puesto Juan y Antonio por San Antonio que es un santo del cual es devota a mi mamá Y creo un nuevo camino Tal vez esta canción Vienen a mí Los recuerdos del ayer Y tu saingo en la parte oeste del conurbano bonaerense Relativamente cerca de acá, 23 kilómetros Fue donde yo terminé el colegio primario E hice todo el secundario industrial Me recibí de técnico electromecánico Pero bueno, a partir de los 9 más o menos Empecé a tocar temas de Credence, Clervote, Rivagol Porque me había un amiguito de la vuelta de mi casa Me dijo, vení a casa, vamos a escuchar este disco Y ahí sí me comencé a interesar por esa música Ya venía escuchando otras músicas Algo de tango Algo de folklore argentino Algo de Beatles Pero digamos que no me movían No me terminaban de mover Biorrítmicamente esas músicas Cuando escuché Credence Eso sí, eso sí que me gustó Por el ritmo Porque la letra yo no la entendía Yo no sabía ni sé hablar inglés Pero bueno, la expresión del cantante John Fogarty Y el ritmo que tenía la banda Me interesó mucho A partir de ahí siempre He tratado de escuchar cosas Algunas me han gustado Y las he seguido Por ejemplo, Deep Purple De los ingleses Que después Más o menos en el 73 Más o menos 72, 73, 74 Ahí empecé a escuchar a estos ingleses También me gustó mucho La voz de Ian Gillan La guitarra de Blackmore Bueno, eso continuó Incentivándome para tocar Y para cantar Y después, bueno Vinieron otro montón más Los grandes negros norteamericanos Los creadores del blues Y del Rhythm and Blues Todos los grandes maestros B.B. King Freddie King Sonny Boy Williamson Howling Wolf Todos estos Realmente Me volvieron loco Y bueno La historia es un poco más Conocida A partir del momento Que me llaman The Riff Y empiezo a tener Micrófonos y lentes A mi disposición Para hacer cosas Artísticas Así que bueno Creo que La historia Más o menos Se resume a eso Diez años Nueve, diez años Empiezo a tocar A los quince toco por primera vez Profesionalmente Me garpan Para tocar Eso siempre lo resaltas ¿No? El hecho de haber tocado Anteriormente Como aficionado Pero el momento Significativo Cuando tuviste tu primer sueldo De esa forma Porque uno se transforma En profesional Cuando haces tu trabajo Cobras un dinero Llegas a tu casa Y pones la guita Arriba de la mesa En forma de un plato De fideos Para tu familia Esto ya te transforma En profesional Por ahí no sos conocido Pero que sos profesional Sos profesional Porque estás manteniendo A tus seres queridos Con la guita que ganás Haciendo el trabajo Que corresponda Sea camarógrafo Sea entrevistador Sea fabricante De tapitas De botellas Lo que sea Un trabajo es un trabajo Y si te permite Mantener a tu familia Ese trabajo te transforma En profesional Y toda la gente Que colabora Con eso Uno Yo por lo menos Soy muy agradecido Porque empuja Para que la cosa continúe Sin embargo Con relación A las discográficas Te he notado En algunas ocasiones Que por ahí No quedaste muy contento No, no, no No porque Este A veces Me decían Y me obligaban A hacer cosas Desde el punto De vista artístico Que yo Particularmente No tenía ganas De hacer No quería hacer Este Y bueno Eso es No es bueno Viste O sea Por ejemplo Si nosotros Vamos acá a la esquina Tenemos un semáforo Una luz roja Ahí Tenemos que frenar Si venimos con un auto Vos, yo, este, este, aquella Todos frenamos Porque es una ley De convivencia urbana Pero si artísticamente Vos querés hacer Pen Con la guitarra ¿Quién soy yo Para decirte Bien, mal No Eso es algo Tuyo Artístico Y yo Puedo decir Que me gusta O no me gusta Puedo aceptarlo O no Pero nada más No puedo decir Que está mal hecho Porque es algo Que vos haces Y que lo haces Con tu sentimiento Y eso hay que respetarlo Viste Puede ser que yo Si no me gusta No lo escucho Y nada Y ya está Eso es todo Este Pero ¿Te sentiste Cobartado En algún momento Como artista Cuando pertenecías A esas Muchas oportunidades Por supuesto Yo no le daba pelote Y hacía lo que quería yo Pero después tenía Muchas discusiones Con ellos Viste Ahora En el momento En que me Dijeron en una oportunidad Que yo tenía que Rodearme De un halo De misterio E impedir Que la gente Se arrimara A mí Ahí yo le dije Ustedes no tienen idea De cuál es la relación Que yo tengo Con mis fanáticos Yo soy Quien soy Profesionalmente Porque mis fanáticos Compran mis discos Y compran tickets Para escucharme tocar en vivo Bueno pero Eso no era algo Excluyente Del género En el cual te movías Sino que pasaba Con Sandro Con Luis Miguel Creo que todavía Hay dos barreras Hay los artistas Que tienen la posibilidad De acercarse Tanto a sus fanáticos Como están todavía Esos grandes Ídolos Que nadie los toca Yo no estoy Tan de acuerdo Con eso Porque por ejemplo Este tipo Keanu Reeves ¿No? Es una persona Mundialmente conocida ¿No es cierto? Es un actor Mundialmente conocido Él viaja en colectivo Viaja en colectivo O va en bicicleta Por la calle Con la cara descubierta Y si lo paran Bueno lo paran ¿Qué tal? Un autógrafo Sí, cómo no Una foto Cómo no Llegaré tarde Pero bueno Esa es mi vida Sí, no tengo por qué Este Esconderme Para que la gente No me No llegue a mí Todo lo contrario Si Una gente Este Digamos Una persona se arrima Con una gran intención Este Y una buena intención Y te dice Juan ¿Me puedo sacar Una foto? ¿Qué le voy a decir Que no? Una cosa ridícula ¿Viste? Yo tengo que estar Predispuesto Al 100% Con esta gente ¿Por qué? Porque me mantienen Como profesional Claro, la teoría Era que Si la persona No accede Al artista Después va a volver Loco Otra vez a un nuevo concierto Y va a querer más Del artista Desde el punto de vista Del negocio Eso está bien pensado Pero yo considero Que Un buen negocio Debe ser Una consecuencia De una actitud Social Y artística Bien hechas Si yo hago Una buena música Y me comporto Socialmente bien Con la gente Entonces Eventualmente Voy a llenar un teatro Y ahí Yo voy a obtener Mi ganancia O sea La guita Es una consecuencia De una buena actitud social Y algo bien hecho Y algo bien hecho Desde el punto de vista Artístico También ¿Esa consideras Que fue la peor etapa De tu carrera artística O tuviste algún otro inconveniente? No, no, no No eran inconvenientes Eran desaveniencias Diferentes Puntos de vista Y de opinión Con los muchachos De la compañía discográfica Que por supuesto Siempre Las compañías Van detrás De la facturación Del dinero ¿Viste? Y yo En realidad Lo único que quiero Es Verter Artísticamente Mis Sentimientos Y pensamientos Para toda la gente Mirá que Dos cosas Totalmente distintas No tienen nada que ver Una con otra Lo que pasa Es que cuando El arte Y el artista Funcionan Producen dinero Y eso sí Es lo que Se le ponen Los signos de peso A los muchachos De las grandes compañías Llámense Dicográfica O compañías De automotores Por ejemplo Es exactamente lo mío Mi acelerador de metal ¿Cuál fue el momento Más difícil Desde tus inicios A los 15 años Profesionalmente Hasta la fecha? Este es un momento Muy dificultoso Por ejemplo Actualmente Pero porque Hay una Una realidad Socioeconómico Cultural En mi país Este Que indica Que Aún el más pintado El tipo Bien puesto Que hace las cosas Como corresponde Puede llegar A caerse Porque Hay una Inestabilidad Social Y económica Que indica eso ¿Viste? Entonces Vos tenés las piernas Fuertes Y estás bien parado Y yo te corro El piso Y te caés igual Y no es por culpa tuya Porque vos Estás bien parado Es un elemento Externo Que hace que El tipo X Tenga Una caída ¿Viste? Esto Lo podemos ver Claramente En los productores De nuestro país En los artistas De nuestro país En los artistas Digamos Que recién están empezando Que les cuesta muchísimo ¿Viste? Más de lo que corresponde A veces Bueno Todos sabemos que La carrera artística No empieza a funcionar A los 64 años Empieza a funcionar Mucho antes Desde el momento En que sos Muy jovencito Y comenzás a crecer Hay un momento Donde sos Adolescente Pre-adolescente Adolescente Y en el principio De la madurez Donde Si no pescaste el gato En ese momento Después el cuarto de hora Se pasa Y te tenés que poner A trabajar Porque formaste una familia Y tenés que llevar La quinta casa De cualquier manera Entonces Si hasta ese momento No lograste Suceso A nivel Popular Bueno Va a ser mucho más Dificultosa la cosa Después Diciendo que tiene 60 años Pero en la edad Tiene 59 ¿No? Sí No Ya lo cumplimos Estoy cumpliendo Los 60 ahora ¿El año que viene? El 29 de julio Sí Está investigado Igual ya Ya sabemos todo Con relación A tu carrera Próximamente Vas a tener un show Dos shows Ya en el teatro Premier Y estás también Con nuevos lanzamientos Nuevos temas ¿Cómo lo consideras Este momento? Artísticamente Me siento muy bien Siento que estoy En una meseta Alta Alta El disco Tiene 11 composiciones Mías De las cuales Estoy totalmente Convencido Porque las trabajé Durante Casi 13 meses O 14 meses Casi 14 meses Diría yo Un año y pico La banda Suena espectacular Los muchachos Que me acompañan Son De primerísimo nivel Todos Algunos son muy viejos Igual que yo Por ejemplo Este El bajiste Y el baterista Que somos amigos Hace casi 40 años Con ellos Toda una vida Viste Tocando juntos Y después Tengo un tecladista Que tiene 20 años Muy joven Es excelente Un pianista Organista De primer nivel Y que ha ensamblado Con la banda A la perfección Se suma En este Para este Justamente Eventos Que vienen ahora En el premier Del 16 y 23 De noviembre Ahora la semana Que viene la otra Se suma Un guitarrista Darío Casciaro Que colabora Terriblemente Con el asunto Del Buen día Con el asunto Del Del ritmo De la banda Que es lo que yo Le quiero imprimir Este A morir A A la banda ¿No es cierto? Quiero ritmo Y tiene un ritmo Bárbaro La verdad que estoy Muy conforme con eso La producción De los muchachos De acá Estudio 4.8 4.4.8 Es excelente Vamos ahí Buscando El pelo En el huevo Para Para que todo Funcione Como corresponde Con una gran atención Para con mis fanáticos Este Y bueno Yo particularmente Me siento fuerte Para cantar Y para tocar Hace muchos años Viste Que yo predico El hecho De que tocar rock and roll Violentamente No significa Que yo quiera Engendrar violencia En el público Me está mirando Entonces Si viene A verme Y por algún Problema Que hay Una rotura Sale lastimado No le gusta a él Ni me gusta a mí Ni le gusta a la prensa No le gusta a nadie Una cosa ridícula Este Entonces Esto la gente Ya lo conoce Muy bien Por eso Es que viene Muchos pibes chiquitos Con sus papás Este Y el ambiente familiar El mejor De todos los ambientes Es cuando hay pibes Vas a ver Cuando Cuando vengas A los conciertos Vas a ver Que siempre En mis conciertos Hay un montón De pibitos chiquitos Eso Es uno De mis Más grandes Logros Bueno Te dejamos La cámara De sobre espectáculos Entonces Para que invites A todos Los fanáticos Tuyos Para que vengan El 16 Y el 23 Y los shows Que seguramente Se van a estar sumando Simplemente Primero Un gran agradecimiento A todo el periodismo Que me permite Llevar mi voz Y mi imagen Que me permite Mostrar mi Performanza Actual Y que me permite Hablar de mis conciertos Y de mis laburos Profesionales Siendo independiente Es una enorme ayuda Que tengo yo Así que bueno Utilizo Más que nada Bueno Por supuesto Los conciertos Los anuncios Como ya han sido dichos Pero más que nada Para Para dar una Una gran Este Para mostrar Una gran verdad Frente a Todos los que son Menores que yo Que en este momento Muchos de ellos Están Acongojados Están Medios tristes Porque la cosa Es muy dificultosa Y a veces Reman y reman Y no avanzan Entonces Si la cosa Puede estar muy jodida Puede estar Dificultosa Pero no es imposible Hay que pensar Según mi humilde opinión En un pequeño paso En un pequeño paso Corto Y firme Tuc ¿Viste? Eso es Preparo Cocino en mi casa Y un pequeño concierto Doy Tac Un paso Después voy Por otro segundo paso Y dos pasos De un centímetro Es un paso De dos centímetros Entonces Hay que Remar Pisando firme Este Y hacer El gran intento Que todos queremos hacer Demostrar Este Frente a la gente Lo que a nosotros Tanto nos gusta hacer Que es Este La música ¿Viste? El compartir Los sentimientos Con la gente Este El tener un ida y vuelta El charlar con la gente Nutrirnos Este De ese cambio De información Tan importante Este Y lograr Una actitud social Por lo menos Agradable Para toda la gente Así es Bueno Un paso firme Corto Como siempre damos En solo espectáculos Con los mejores artistas Juan Antonio Ferreira Estuvo con nosotros Continuamos ¡Gracias!